o la queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo desactivar las notificaciones de tu cuenta de vk ok para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo cuando lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a nuestra cuenta de vk y nos vamos a dirigir acá a nuestra foto de perfil acá del lado derecho y nos va a aparecer tres opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice configuración entonces cuando le demos allí en configuración debemos esperar unos instantes para que nos aparezcan estas opciones luego nos volvemos a ubicar del lado derecho donde dice genera la seguridad privacidad y le damos dice notificaciones ok entonces a darle allí en notificaciones nos van a aparecer otras opciones las cuales vamos a ver en unos instantes para acá como estamos viendo en el medio nos dicen notificaciones del sitio web y otras opciones entonces por ejemplo si tú quieres eliminar las notificaciones que nos aparecen acá del lado derecho verdad y que por ejemplo cuando alguien te agrega o algo y te aparece acá del lado derecho estando minimizada la ventana te aparece diciendo que te agrego una persona que otra cosa este pues le das acá donde dice notificaciones del navegador y lo activa lo desactiva dependiendo de cómo lo tengas ok entonces aparecerles así desactivado si tú por ejemplo quieres desactivar cuando alguien le da me gusta o algo por el estilo pues este tú lo que tienes que hacer es lo siguiente por ejemplo acá desactivar estas opciones ok desactivar la que tú creas conveniente lo que tú quieras desactivar porque por ejemplo esta hay personas que no quieren que cuando realicen un comentario en alguna publicación pues este lo que tendrían que hacer es dar la que hace activar estos comentarios ok entonces de esa manera todo depende de lo que tú quieras desactivar y de esa manera muy pero muy fácil y sencilla pues estaría desactivando las notificaciones de tu cuenta vk de una manera muy pero muy rápida y sencilla pero mi amigo les pido algo de tu corazón apóyame con un me gusta que lo agradecería de todo corazón para seguir haciendo este tipo de vídeos eso me ayuda muchísimo a seguir adelante me suben más los ánimos este si quieres aumentar la velocidad de tu internet tu computadora tu teléfono celular te invito a ir a la descripción del vídeo así que me despido ustedes hasta luego